La corrupción es una forma de gobierno. La corrupción son ese conjunto de mecanismos que sirven para que manden los que no se presentan a las elecciones, como Enrique Ortiz, que invita en Andorra a fiestas de pijama a sus amigos. ¡Eso es la corrupción! Salimos a ganar y vamos a trabajar para ganar. Después asumiremos con responsabilidad la posición que nos toque ocupar, pero pensamos que podemos ganar y vamos a esforzarnos y apretar en el sprint de la última semana de campaña. Han hecho de Murcia un espacio donde la corrupción campa a sus anchas. ¡Qué vergüenza! ¡Qué traidores a su región! ¡Qué traidores a su gente! Vamos a llamar a las cosas con su nombre. ¡La corrupción! Madrid-Valencia, cortijos particulares de Rita y Cristina Cifuentes. Madrid y Valencia fueron los laboratorios de la corrupción. Yo creo que pueden ser los motores del cambio. Muchas gracias. Me ofende mejor llevar ropa barata que ser un miserable contraje como el presidente que tuviste en esta comunidad. Madrid-Valencia, cortijos particulares de Rita y Cristina Cifuentes.